Hola, buenas tardes y buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí en este ratito compartiendo todo aquello que sabemos que nos gusta y conocimientos que siempre nos aportamos los unos a los otros. Voy a compartir en mi pantalla una presentación. Pues si os parece comenzamos. Como ha presentado la compañera, soy Isabel Rodero y vamos a hablar sobre la importancia que tiene el juego como recurso educativo en la etapa de 0 a 3. Yo siempre digo, el juego es importante en cualquier etapa de la vida, en la infancia muchísimo más, pero nos vamos a centrar en la parte de 0 a 3 años porque es especialmente importante en esta etapa. He dividido la sesión en dos partes fundamentalmente. Una parte más teórica de conceptualización en la que vamos a ver pues dentro de la importancia que tiene el juego, qué es eso del juego, qué tipos de juego puede haber, etcétera. Y luego cómo es para entender qué tipos de juego serían necesarios a cada una de las edades y adaptar el juego a cada edad. Vamos a ver una parte también teórica sobre cuáles son las etapas de desarrollo evolutivo desde los 0 a los 3 años. Y luego un segundo bloque en el que veremos pues lo que es más la práctica, ¿no? Qué tipos de juegos hay, algunos recursos que podéis poner en marcha a la hora de utilizar el recurso como juego que ya veremos ahora que en la infancia y sobre todo en esta etapa de 0 a 3 no es un recurso a utilizar, es que es lo único que hay que hacer, ¿no? Porque los bebés, sobre todo de 0 a 3, la manera que tienen de aprender del mundo, de relacionarse y de crecer y de desarrollarse es a través del juego, no existe otra manera. Y fijaros, en la parte de recursos, vamos a empezar así un poco por el final, ¿no? Yo quiero darle un poco la vuelta y empezar por qué habitualmente, qué tipos de juegos utilizamos con niños de 0 a 3 años. Pues he puesto aquí unos ejemplos, el cucutras, la pelota, el escondite, colocar pinzas, dar masajes, jugar a los muñecos, a los coches, a la cocinita, cantar canciones, soplar globos, marionetas, utilizar instrumentos musicales, sonajeros, utilizar los vasos comunicantes, garabateo, pinturas, etcétera, buscar objetos debajo de una manta, un circuito de pruebas, y también he puesto una tablet o un móvil. Luego veremos, ¿no? Pero así os pongo unos cuantos. Y mi objetivo es que, si podéis, si tenéis un papel a mano o si no, así un poco de cabeza, penséis algunos juegos que utilizáis habitualmente y vamos a ver qué cosas podemos conseguir, ¿no? En qué áreas de desarrollo estamos trabajando cuando utilizamos estos juegos con nuestros más pequeños. Simplemente os lo dejo aquí. Vamos a empezar con toda la exposición y al final volveremos a ver estos tipos de juegos. Si habéis elegido otros, pues podemos ir viendo a lo largo de la exposición qué cosas, qué objetivos pueden conseguir en cuanto al desarrollo evolutivo de los más pequeños. Vamos a ver un poco la parte de esta, de por qué es tan importante el juego en la etapa infantil, ¿no? Y fijaos, yo aquí me gusta comenzar siempre que hablamos de infancia, de una frase que está puesta en el plan de acción de la cumbre mundial a favor de la infancia, que se firmó el 30 de septiembre de 1990, que dice así. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño. De quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, la civilización humana. Tenemos que ayudar, tenemos que acompañar a nuestros pequeños a que se desarrollen porque eso es lo que va a hacer que progresemos, ¿no? como especie. Y así viene especificado en el texto refundido de la Ley Orgánica de Educación, en la LOMLOEA, que en España ha habido muchas reformas. Y en cuanto a la educación infantil se refiere, el artículo 12 del título 1 dice que la educación infantil tiene un carácter voluntario, pero que la finalidad es la de contribuir al desarrollo tanto físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, como en la educación de valores cívicos para la convivencia. ¿Por qué os pongo esto? Para que veamos y enmarquemos el porqué de la necesidad de intervenir en la parte de infancia, ¿no? Y qué áreas están recogidas por la ley y además debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con la infancia, que sería la parte del desarrollo físico, el afectivo, el social, el cognitivo y el artístico. Y esas serían un poco las áreas de desarrollo infantil, ¿no? De la etapa infantil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo de la, por ejemplo, el desarrollo afectivo y social? Pues es a entender, se refiere a ver cómo aprendemos a cómo los niños se manejan y con el movimiento de su cuerpo, ¿no? Sabemos todos que los bebés al nacer tienen que aprender absolutamente todo, nacen simplemente con reflejos innatos y en las primeras semanas de vida se ve como hay un desarrollo a nivel motor, poco a poco, pues va adquiriendo el control de su cuerpo, ¿no? Entonces, claramente, el, el, uy, perdón, creo que me he equivocado, he dicho el desarrollo afectivo social, quería decir el desarrollo psicomotor y de autonomía personal. Quiere decir el cómo nos relacionamos efectivamente con el movimiento de nuestro cuerpo, cómo nos manejamos, cómo aprendemos a moverlo, ¿no? Y es lo que decía, el bebé desde que nace tiene que empezar a aprender a manejarse con su cuerpo a manejarse en el espacio. Empiezan siendo actividades, pues eso, menos específicas para llegar a ser unas actividades mucho más complejas cuando ya con un año consiguen caminar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del desarrollo afectivo social? Y ahora sí, ahora sí. Pues tiene que ver a cómo nos manejamos, tiene que ver con cómo aprenden los niños, cómo aprenden los bebés y después niños a manejarse con las emociones, ¿no? A manejar sus propias emociones, a desarrollar las relaciones que tienen con los demás, primero con su cuidador de referencia, que puede ser la mamá o el papá, o el cuidador principal, y después cómo se relacionan con otros. El desarrollo de la comunicación y el lenguaje se refiere a la capacidad que tienen los niños para utilizar el lenguaje, ¿no? Para usarlo y comprender lo que les dicen y hacer que se les comprenda. Y luego el desarrollo cognitivo, pues tiene que ver con todos aquellos procesos de pensamiento, como la memoria, el razonamiento, resolver problemas, etc. Estas cuatro áreas de desarrollo son las que vamos a ir desglosando, vamos a ir viendo cómo se desarrolla a nivel neurológico también, el porqué. Es importante entender cómo es ese desarrollo para después aplicar y entender el porqué del juego o de los diferentes tipos de juego. Vamos a ver esas etapas. Mirad, os he puesto aquí unos cortes del cerebro para que veáis, bueno, pues un poco cómo es la evolución. Habitualmente se ha dicho que, bueno, es un neuromito, que nacemos con muchas neuronas y las vamos perdiendo. Se han dicho muchas cosas sobre el cerebro, pero ya desde hace algunos años a esta parte, que somos capaces de ver un cerebro en vivo por las nuevas técnicas de neuroimagen, pues se ha visto que hay muchos de estos mitos de neurología que realmente no son lo que pensaba. Uno de ellos es ese, que no nacemos con todas las neuronas. O sea, perdón, que nacemos con muchas neuronas y vamos perdiendo. No es así. Al final, tenemos que ver cómo el bebé, cuando nace, tiene aproximadamente el mismo número de neuronas que tendrá de adulto. Lo que cambia, y en estos cortes de tejido neuronal lo podemos ver así, no es el número de neuronas, sino las conexiones que hay entre unas neuronas y otras. Si veis, cuando está recién nacido, lo que más se engrosa no son el número de neuronas, esos puntitos que tenéis ahí, sino esos axones que van comunicándose unas con otras. Cada una de esas sinapsis que van haciendo, cada una de esas conexiones son nuevos aprendizajes. Si os dais cuenta, desde que nace hasta los dos años, se duplica, cuadruplica, quiero decir, es que hay millones de conexiones al segundo, en un niño de un año, en un bebé. Hay una cosa que quiero aquí aclarar o comentar, y si os fijáis, a los cuatro años hay un cambio, y existe un fenómeno que se llama poda neuronal, que ocurre a los cuatro años y en la adolescencia, y es que aquellas conexiones que no se utilizan, simplemente por una cuestión de espacio, porque nuestro cerebro tiene un espacio en el que desarrollarse, y si nos pasamos de ahí, pues evidentemente no caben todos los aprendizajes, porque el aprender sí que ocupa lugar. A los cuatro años ocurre lo que llamamos poda neuronal. Y ahí lo que ocurre es que las conexiones que ya no se utilizan, perdón, bueno, aquellas cosas que ya no se utilizan, esas conexiones que dejan de utilizarse, pues se van perdiendo para dejar espacio a otros aprendizajes nuevos. Lo que ocurre es que se van fortaleciendo, si os dais cuenta, en la imagen se ve también claramente como esas conexiones que ya había, y que parece que son esas vías neuronales que se van engrosando, haciendo más fuertes, son aquellos aprendizajes que se consolidan en el tiempo. Este fenómeno, como os decía, de poda neuronal ocurre a los cuatro años y en la adolescencia. No entra dentro de la etapa educativa que estamos viendo, pero sí me parecía importante reseñarlo, porque es verdad que muchos niños entre los tres y los cuatro años, a partir de los dos y medio o cuatro. Muchos niños, o está de moda ahora también decirlo, que tienen esa adolescencia infantil. Y bueno, para que veamos también las relaciones a nivel neurológico, como sí que existe un factor evidente como es este de la poda neuronal, además de otras muchas cuestiones. Como hemos hablado antes, y os decía, uno de los mitos más comunes es pensar que nuestro cerebro va perdiendo neuronas al cabo de los años. Y no es real, ¿no? Ya os he comentado que nuestro cerebro nace, un bebé nace con aproximadamente el mismo número de neuronas. Lo que sí ocurre, evidentemente, claro que se van perdiendo algunas neuronas, pero se van generando otras nuevas. Este proceso se conoce como neurogénesis. Y luego, la importancia que tiene en el desarrollo de todo esto, que os estoy contando, ¿no? Que pensaréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el juego? Pues tiene que ver mucho. Porque depende de cómo se vayan haciendo esas conexiones, ese crecimiento sináptico, si veis aquí en la imagen, podría ser una neurona, esos axones, ¿no?, que están ya ligados, perdón. Según se va mielinizando, se va realizando esa sinaptogénesis, es decir, se van realizando esas conexiones sinápticas y se van fortaleciendo, cada una de esas conexiones, que son aprendizajes nuevos, hace que el cerebro vaya madurando. Y vamos a ver cómo madura nuestro cerebro. Fijaros, os he puesto ahí un corte del cerebro para que veáis, ¿no? Siempre empezamos a... El cerebro empieza a madurar desde las capas más internas, más profundas o más base, hacia arriba y hacia los lados. Es decir, lo que primero empieza a madurar, las capas, o sea, las áreas que primero empiezan a madurar serían las relacionadas con la postura, el equilibrio, la coordinación de movimientos, etc. Un poquito más adelante, la visión y la percepción, la comprensión del lenguaje, la percepción más adelante, la conciencia corporal, la atención, fijaros, está en capas más altas, ¿no? Más de la corteza, entonces tardaría un poquito más en estar maduras. Y luego la parte sensorial. Hay una parte importante aquí en este corte, que si os fijáis es el lóbulo frontal, que es el encargado del control, del pensamiento, de la toma de decisiones, que no termina de madurar hasta aproximadamente los 21 años de edad. Con esto quiero decir, o quiero hacer énfasis, ¿no? En que es verdad que el cerebro empieza a madurar desde que nacemos y lo hace de una manera veloz en los primeros años de vida, sobre todo de los cero a los tres años, o como hemos visto, ¿no? De los cero a los dos. Pero hay que tener en cuenta que somos hasta los 21, 23, 24, y algunas personas incluso más, somos seres en construcción, somos un cerebro en construcción, sobre todo los más pequeños. Sí que es verdad que habrá etapas, ahora vamos a ir viendo, ¿no? Hay etapas, periodos, en los que especialmente el cerebro está más sensible para aprender determinadas cosas. Pero no quiere decir que no podamos aprenderlas, sino que hay momentos en los que son como ventanas de aprendizaje en las que en ese momento es el momento adecuado de aprender. Si lo hacemos antes, no tendrá ningún efecto incluso en muchos casos puede llegar a la frustración y después, bueno, que no consiga desarrollar bien esa función. Pero tenemos que tener en cuenta pues eso, que cada cosa a su tiempo, ¿vale? Vamos a ver un poco, hemos visto cómo a nivel cognitivo, cómo se desarrolla ese cerebro. Vamos a ver dentro de esas áreas que hemos estado viendo de desarrollo, cómo se va desarrollando cada una de ellas, en función de la edad, ¿vale? Empezamos con el desarrollo psicomotor y en el desarrollo psicomotor encontramos como cuatro leyes fundamentales. La ley cefalo-caudal, la ley próximo-distal, ahora os cuento, de flexores y extensores y de general a lo específico. Estas leyes lo que hacen es explicar cómo es el desarrollo psicomotor desde que nacemos. Y si veis ahí, os he puesto en la imagen humana, la ley cefalo-caudal lo que viene a explicar es que el desarrollo comienza en la base del cerebro y va en función de los meses, a los tres meses ya ha llegado la maduración a la zona del pecho. A los seis meses habría llegado un poquito más abajo. A los ocho, a las caderas, a la cintura y a las caderas. A los doce, ya la maduración ha llegado a los pies, por eso el bebé es capaz de levantarse y caminar. La ley próximo-distal viene a decir un poco lo mismo, que empieza en el centro del pecho, el desarrollo, y a medida que van pasando los meses van madurando el resto de zonas desde el centro hacia el exterior, tanto en los miembros superiores como inferiores. De manera que a los tres meses la maduración estaría a la altura del pecho, a los seis meses ya llegaría entre los codos y los brazos, a los ocho de los codos al antebrazo, a los doce, entre los doce y los veinticuatro terminaría de madurar todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad manual. La ley de flexores y extensores viene a decir que primero desarrollamos los músculos flexores, con lo cual el niño primero aprende a coger y más adelante aprende a soltar. Este ejercicio que solemos ver de muchos bebés a partir de seis, siete meses que cogen un objeto o les damos un objeto y ellos lo cogen. He de decir aquí que es verdad que hay reflejos con los que nacemos. El reflejo de Asir lo tienen los bebés desde que nacen, pero es un reflejo motor. Después aprenden ellos a coger cuando ya está maduro esa parte y aprenden y desarrollan los flexores, aprenden a coger. Pues ese ejercicio que vemos que está cogiendo y que suelta es simplemente un juego que le sirve al bebé para ir controlando, ir tomando medidas, ir practicando esa tarea. Si os acordáis cuando hemos visto la parte del cerebro, hemos visto esas conexiones que se van haciendo, cada una de esas es un aprendizaje nuevo. ¿Cómo se consolidan esos aprendizajes? A base de repetir, a base de repeticiones. Por eso el bebé coge, suelta, coge, suelta y les gusta tanto repetir una y otra vez lo mismo porque la repetición hace que se consoliden esos aprendizajes. Vuelve a pasar la misma vía neuronal, vuelve a pasar la misma vía neuronal. Entonces así, al final el bebé automatiza ese movimiento, está cogiendo medidas y automatiza el movimiento. Coger un objeto, toma la medida y coge el objeto. Más adelante pues aprende a soltar. Al inicio, quizá muchas veces lo notaréis si trabajáis con bebés o tenéis bebés cercanos, veis como primero cogen y para que te lo dé, no te lo dan así como así. Si te lo dan es porque quieren coger otra cosa y lo sueltan como reflejo. Pero el hecho de decidir soltar esa parte del desarrollo no llega hasta un poquito más avanzado, los ocho meses. Y luego, por último, la ley de lo general a lo específico. Esta ley lo que viene a decir es que primero desarrollamos a nivel muscular todos los músculos generales como los gruesos, diríamos así, y después ya afinamos los movimientos. Para afinar un movimiento es necesario que se desarrollen tanto los músculos gruesos como los finos a la hora de coger o realizar la pinza. No es algo un músculo grueso sino que necesita para hacer ese movimiento necesita que esté desarrollado tanto lo general, los músculos más generales, más gruesos, como la musculatura más pequeña. Vamos a pasar a ver cómo es el desarrollo afectivo, social y emocional de los bebés. Fijaros, aquí he puesto como en la base de la pirámide el apego que ha estado y está muy de moda pero ¿qué es eso del apego? ¿qué significa? Seguramente habréis leído mucho y bueno, como ya os digo está como muy de moda crianza con apego etcétera. Lo he puesto de una manera muy sencilla pero la base del apego, la base de un vínculo sano es la seguridad. Para llegar a tener un desarrollo afectivo, social y emocional tanto con uno mismo como con el resto los bebés necesitan desde que nacen es verdad que están rodeados de personas necesitan desarrollarse en sociedad necesitan porque somos seres sociales los humanos y esa experiencia de desarrollo va a pasar al inicio por cómo se vinculan con el cuidador principal por cómo establecen ese vínculo con la persona que les está cuidando esa base ese vínculo sería el apego y se pues eso se va a generar a partir del tipo de vinculación que tenga o no con el cuidador principal y después va subiendo de nivel hasta llegar a relacionarse con otras personas para que un niño se relacione con otros de manera sana y consigo mismo necesita poder explorar tanto internamente como el exterior como el mundo que le rodea necesita explorar y para que alguien se sienta con ganas de explorar tiene que sentir seguridad por eso he puesto la seguridad en la base de la pirámide porque es la base desde la que podemos explorar para establecer esas relaciones y en cuanto a la parte del desarrollo de la comunicación y el lenguaje podríamos dividirlo como en dos áreas desde los he puesto aquí hasta los seis años porque es verdad que es un periodo más o menos importante en la etapa lingüística pero bueno vamos a ir viendo cómo es ese desarrollo del lenguaje desde el nacimiento hasta los dos tres años aproximadamente podríamos dividir como os decía en dos etapas por un lado la etapa prelingüística que es un periodo protoconversacional en el que no no hay lengua digamos y que hay algunos ruidos hacen sonidos relacionados pues con si les gusta o no les gusta algo lloran se ríen se quejan aparecen gorgeos pequeños ruiditos parecidos al habla ellos están practicando es verdad que están muy muy atentos visualmente etc desde los seis a los doce meses es verdad que hay un cambio y empiezan a incorporar algunas palabras como no sí son como pues eso protoconversaciones que le llamamos son como protoinperativos el sí el no el agua el mamá 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 papá papá pero no hay un lenguaje como tal es a partir de los doce meses cuando el cerebro está preparado para el desarrollo del lenguaje por lo tanto no hay es verdad que es importante como decía antes dentro de esos periodos esas ventanas de aprendizaje claro que es importante esa esa estimulación temprana en las primeras etapas porque es lo que va a dar después ese desarrollo del lenguaje si el bebé no tiene contacto con el lenguaje en el primer año de vida difícilmente va a poder expresarse de manera lingüística con palabras o frases a partir del año de vida estamos retrasando la aparición del lenguaje y es más dentro de lo que os comentaba antes de esas ventanas de aprendizaje con el tema del lenguaje es importante saber que hay ciertas etapas en las que se abre y se cierra esa ventana de aprendizaje ese periodo sensible y el lenguaje es uno de ellos ya que si una persona no ha tenido contacto con un lenguaje a los 13 años ya no va a aprender a hablar ¿vale? porque bueno pasa lo mismo con las segundas lenguas ¿no? una persona no va a ser bilingüe si después si antes de los 13 años no ha tenido contacto con una lengua por eso digo que aquí en el lenguaje es especialmente importante establecer pues eso o realizar todo lo posible para fomentar esa etapa prelingüística para que vaya desarrollándose y después pueda entrar en una etapa lingüística que es a partir de los 12 meses aproximadamente a partir de esa edad volvemos aquí ¿no? vemos en esa etapa lingüística ya vemos que ya dice palabras con sentido como mamá papá tete aparecen las holofrases ¿no? que son palabras que significan una frase completa es capaz de pedir algunos alimentos por su nombre bueno en fin y a partir de los dos años en adelante entre los dos y los tres aparece ya el lenguaje como mucho más claro más aunque sigue siendo telegráfico ¿no? coche mío más leche por ejemplo pero ya va pronunciando mucho mejor ya aprende a utilizar el plural pregunta por qué el para qué su habla se va volviendo mucho más precisa hay una explosión de lenguaje entre los tres y los cuatro años bueno a partir de estos dos pero fundamentalmente a partir de los tres es cuando ya empiezan a formar frases y lo que os decía de estos periodos sensibles ¿no? es pues eso que es importante en estimular en todo lo posible tanto la parte del lenguaje como el área psicomotora como el área cognitiva como el área social y emocional de los bebés en las primeras etapas de herida ¿cómo lo vamos a hacer? siempre a través del juego ¿por qué a través del juego? porque mirad si os fijáis los mamíferos jugamos ¿no? si veis aquí algunas imágenes de animales ya se ven conductas lúdicas conductas de juego desde las primeras etapas de vida el juego es intrínseco en la infancia es la manera en que los bebés tienen de aprender de relacionarse con el mundo ¿no? y de y de practicar para después ser adultos por lo tanto ya que es su lenguaje vamos a utilizarlo para poder ayudarles a que a que lo desarrollen de la mejor manera posible y a que les sirva a ellos ¿no? como estimulador vamos a entrar ya en lo que es el juego en sí ¿vale? que es eso a lo que llamamos juego qué características tiene etcétera fijaros las características más comunes del juego son podrían ser muchas pero yo he escogido unas pocas una de ellas es que el juego se define siempre se sabe si es juego o no es juego desde la persona que juega es decir si la persona que está realizando esa acción lúdica lo ve como un juego entonces es un juego si no es así para ella no es un juego es decir muchas veces por intentar trabajar en ciertos aspectos ¿no? con los más pequeños pues les obligamos entre comillas a que jueguen a algo completo y eso para ellos a lo mejor en ese momento no les apetece no están proactivos y no no lo toman como un juego entonces no sería un juego y no está cumpliendo la función del juego y si recordamos de las funciones más importantes del juego es ayudar en el desarrollo de la infancia entonces tenemos que tener muy en cuenta que ofrecemos y sobre todo entender que el juego es no condicionado que es libre y que produce la fe es decir es decir que la persona que lo hace frente a esas conductas serias que siempre tenemos un objetivo concreto el juego el objetivo es jugar la meta es jugar es divertirse no es algo concreto no no es un objetivo tengo que realizar esto tengo que montar esta pila de coches aquí o tengo que colocar los cubos o tengo que realizar el puzzle obligatoriamente es que produce placer porque el objetivo es jugar en sí mismo además es importante ver qué tipo de organización tiene el juego y a qué me refiero con eso pues que de los patrones conductuales que sigue una persona se puede diferenciar claramente cuando se está jugando y cuándo no es decir quizá nos cuesta a veces hacer una definición de lo que es el juego pero claramente si vemos a alguien que está jugando sabemos que es un juego por cómo son esos patrones comportamentales ocurre en los mamíferos también podemos ver unos cachorros cuando están jugando o un perro cuando está en modo juego como mueve quizá la cola bueno o un chimpancé una media sonrisa y en las personas pasa lo mismo la actitud que tenemos los patrones conductuales son diferentes cuando estamos jugando a cuando estamos realizando conductas serias y otra de las características comunes del juego es uno de los rasgos más comúnmente aceptado y muy definitorio de la conducta de juego es que la acción o sea que el juego consiste en una acción que en sí misma tiene satisfacción y lo que os decía antes que predominan los medios sobre los fines es decir no hay un objetivo en sí el juego además de ayudar a comprender a aprender mejor el medio que nos rodea eso ya es una tarea autorreforzante pero no es el objetivo aprender más sobre algo sino el mero hecho de jugar y eso sería de las características más importantes del juego a lo largo de los años hemos visto como diferentes autores han escrito teorías sobre el juego de aquí ya también podemos entender el interés que se ha tenido desde hace algunos siglos en este tema en el tema del juego sobre todo por psicólogos y pedagogos bastante importantes que han investigado y han estructurado también y han definido sus propias teorías sobre el juego algunos de ellos ya iban muy bien encaminados a lo que hoy lo conocemos pero al final todos han dejado su parte importante su granito de arena en intentar entender por qué los seres humanos tenemos esta conducta de juego y la importancia que tiene el juego para el ser humano algunos de estos autores que os he puesto aquí por ejemplo la teoría del ejercicio de Gruss ya en 1898 nos dice como o lo define como que el ser humano juega porque implica una mayor probabilidad de supervivencia lo que os decía de que es una conducta que nos permite practicar conductas de adulto con lo cual nos va a permitir después desarrollarnos en el ambiente y desenvolvernos de mejor manera ya Freud en 1905 habla del juego sobre que vincula o sea lo que hace es vincular el juego a la expresión de los instintos y más concretamente al instinto del placer como hemos hablado antes de esas características del juego que produce placer por sí mismo Jean Piaget también por supuesto nos hace su aportación sobre el juego en 1966 y nos dice que sirve para consolidar estructuras intelectuales a medida que se van adquiriendo Vygotsky en 1966 constituye el motor de desarrollo en la medida en que crea zonas de desarrollo próximo de esa manera es algo en lo que conozco que puedo hacer y que a partir de ahí puedo desarrollar otras actitudes ya Bronfenbrenner plantea el efecto que tienen los factores medioambientales en el desarrollo del juego es decir evidentemente el juego es una actividad que parte del que juega pero por supuesto que el ambiente influye en el modo en el que juega en el que jugamos otro de los autores importantes es Bronner y él nos dice que el juego es útil en la medida en que el niño es su propio protagonista y le va a permitir explorar el mundo con seguridad aquello que decíamos de la importancia de la seguridad para poder explorar y después para poder relacionarse con el mundo también he puesto aquí a Tonucci que es un pedagogo italiano que nos cuenta la importancia de que los niños jueguen libremente incluso nos dice que el trabajo de los niños es el juego no se puede ver la infancia sin el juego os he nombrado también otros autores como por ejemplo María Montessori ahora está muy de moda también el método Montessori juegos Montessori para educar mejor estamos viviendo como un resurgir de esta filosofía y bueno María Montessori hablaba precisamente de que el instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto poder jugar libremente expresar desde el juego y que el adulto lo que tiene que hacer es seguir al niño observar y ver cuáles son esas necesidades evolutivas de ahí la importancia como os he dicho de entender cómo es la evolución de la infancia a nivel de esas áreas que hemos visto de desarrollo para poder construir el ambiente que sea favorable y que le permita desarrollarse ofrecerle tipos de juegos que sean adaptados a su edad por supuesto hay también los principios de la filosofía Montessori que eran sobre todo en la cúspide está la autonomía la independencia la iniciativa la capacidad de elegir el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina luego también otro de los autores importantes que tiene también importancia que ha influido en el juego Rudolf Steiner Waldorf no sé si conocéis la pedagogía Waldorf también habla de que el juego es el motor principal para el propio aprendizaje esta pedagogía Waldorf lo que propone es que los niños deben jugar con cosas que haya en el ambiente de lo más natural posible para tener relación con el ambiente cercano bueno como veis como hemos visto hasta ahora es verdad que hay muchos autores preocupados en cómo el juego influye en la infancia y ahora vamos a ver cómo podríamos clasificar los juegos por un lado en función de si el espacio es en interiores o en exteriores el papel del adulto puede jugar pues eso el adulto puede estar en un papel de observador con lo cual el niño tendría un juego totalmente libre o dirigir un poco el juego o también presenciar ese juego como están llevando a cabo evidentemente en la etapa en la que estamos de 0 a 3 lo normal es que sea o un juego dirigido o un juego presenciado juego libre es más difícil por la edad que tienen dejarles solos más complicado pero es verdad que incluso en ratitos en los que no se les está prestando atención los niños los bebés en este caso están pues eso ensayando esas palabras gorjeos y eso para ellos es también un juego cosas que escuchan las repiten imitan sonidos etcétera podríamos clasificarlos también en función del número de participantes y esto también influye en función de la edad que tengan los niños a la hora de jugar al inicio suelen ser un juego muy individualizado no suelen jugar en grupo como mucho hasta la edad de 2-3 años que juegan ya en paralelo o después en pareja la evolución sería pasar de individual a paralelo de paralelo a pareja y de pareja a grupal ya a partir de los 6 años ya si que tienen la conciencia de 4 a 6 la conciencia del otro esa mentalización ese desarrollo de la empatía el poder trabajar y jugar con otros pero hasta esa edad pues es complicado lo normal es que de 0 a 3 el juego sea muy individual y como mucho pues como os decía en paralelo que haya otro niño jugando al lado o de todo el juguete pero el juego es hacia sí mismo otra clasificación que podríamos hacer es en función de la actividad y aquí también van evolucionando estos tipos de juegos en función de la edad al inicio pues son más juegos motores y sensoriales cuando van cumpliendo algo más de edad pueden ya hacer juegos de imitación cuando ya son capaces de manejar la parte psicomotora fina pues juegos de manipulación incluso los juegos turísticos ahora iremos viendo algunos de ellos el juego simbólico que aparece también un poquito más adelante a partir de los 3 años 2 y medio 3 años y juegos educativos o de razonamiento también fijaros he puesto aquí algunos ejemplos de juego por ejemplo fijaros como va cambiando la edad de los niños también al inicio sobre todo pues vamos a trabajar los juegos sensoriales para favorecer ese desarrollo sensorial estimular todos los sentidos por lo tanto todo aquello que tenga que ver con el tacto con lo visual auditivo olfato incluso canciones sonajeros tocar todo lo que les permita explorar a través de los sentidos y al mismo tiempo también podemos ofrecerles juegos motores en los que van a ir desarrollando esa capacidad psicomotora es el desarrollo psicomotor tanto fino como grueso estos juegos motores efectivamente como veis ahí son niños más mayores por supuesto que pueden hacerse durante toda la vida porque el desarrollo motor sí que es verdad que tiene su mayor ebullición en los primeros años de vida pero después es necesario seguir trabajándolo para el mantenimiento físico y corporal luego estaría el juego heurístico que es ese juego en el que les permite explorar con materiales del ambiente pues fijaros ahí tienen pues pueden ser macetas cualquier cosa que tengamos en nuestra mano que no sea peligrosa para ellos que se puedan tragar pues podrían ir trabajando con tubos con objetos de metal que no sean peligrosos todos los objetos que no tienen por qué ser juguetes les permite explorar esos pues esos instrumentos esos materiales y ver un poco observar cómo cómo funcionan de qué están hechos si tienen el tacto que tienen también fijaros no entran aquí otro tipo de desarrollo también la parte sensorial tiene mucho que ver y luego de manipulación y exploración pues efectivamente cuando ya tienen la capacidad de manejar de manera más precisa los materiales pues le podemos ofrecer ahí aparece la montaña de arena pero le podemos ofrecer pues eso amasar el pan o hacer plastilina casera con pan con harina y agua y echarle colorante alimenticio entonces una plastilina y ellos puedan ir manipulando al mismo tiempo con la arena hacer pues las típicas albóndigas de tierra con agua con materiales que están en la naturaleza para que ellos puedan explorar y manipular e ir viendo cómo funciona también el medio y relacionarse con el medio y luego un poquito más mayores aparecería ya ese juego simbólico en el que ellos les permite imitar conductas de adulto y pueden ponerse en la piel pues de un bombero de una cocinera para eso sirven pues eso las muñecos las cocinitas los disfraces perdón no he dicho nada pero si alguien tiene una duda que se me ha pasado al inicio de la sesión podéis levantar la mano y la resolvemos de todas maneras habrá como un espacio de 15 minutos al finalizar la exposición para dudas así que bueno si alguien tiene una duda así muy urgente lo puede decir levanta la mano y le damos paso vale se me había olvidado perdonar bueno vamos a ver cuáles serían los tipos de juego según la edad de desarrollo de los niños fijaros entre los 0 y los 6 meses como aún duermen mucho durante el día al principio sobre todo pues exploran poco el ambiente pero poco a poco como hemos visto su cerebro se va desarrollando va pasando a tener ya más control motor va regulando esas conductas de sueño va reduciendo las horas de sueño durante el día y acumulando perdón haciendo más sueño por la noche va estructurando esos patrones de sueño y está más organizado por lo tanto al estar más despierto durante el día le permite poder explorar todo lo que tiene a su alrededor por lo tanto como hemos dicho antes al inicio sobre todo en las primeras etapas los juegos que mejor estimularían serían las áreas sensoriales motoras la parte social también pues serían las canciones los sonajeros los masajes los gestos con la cara todo lo que ellos puedan ver tocar oler escuchar ¿vale? y les permita pues eso relacionarse con el mundo a la altura a la que ellos pueden entre los siete meses y los dieciocho aproximadamente pues como hemos visto antes en ese desarrollo psicomotor el desarrollo va llegando va madurando la maduración va llegando a las zonas más bajas del cuerpo por decirlo de alguna manera a las extremidades superiores e inferiores y ya pueden ir caminando con lo cual ahora ya pueden explorar el mundo y se pueden dirigir y acercarse no necesitan estar y pedir cosas sino que ellos pueden acercarse a explorar aquello que ven desplazándose ¿no? para ellos eso es eso es un hito importantísimo en el desarrollo ¿no? y además pues eso como pone aquí pueden darse cuenta de fenómenos físicos como la gravedad ¿no? cuando destruyen o construyen como sueltan las piezas las vuelven a poner encerrar cosas abrir recoger como van madurando ya también a nivel psicomotor fino los músculos de las manos y de los pies sobre todo la parte de las manos para hacer la pinza pues podemos ofrecerle pinzas para ir estimulando el desarrollo de esa musculatura y que puedan ir afinando esos movimientos ¿no? ir haciéndolos mucho más precisos en esta etapa ¿cuáles serían los juegos más adecuados y que permiten esa estimulación? pues por ejemplo los que implican movimiento por supuesto como hemos visto los juegos motores aparte de los juegos heurísticos sensoriales etcétera como esos juegos pues los que he puesto ahí ¿no? por ejemplo he puesto unos ejemplos pero vosotros podéis tener en la cabeza otros tirar la pelota o lanzar y soplar un globo esconderse buscar objetos ¿vale? y a partir de los 18 meses hasta dos o tres años aproximadamente o sea de los del año y medio a los tres años pues va especializando esos movimientos ¿no? estamos en una etapa de consolidación ¿os acordáis? esos cortes de la neurocorteza eso que os había enseñado ¿no? como las neuronas se iban iban consolidando esas redes neuronales pues efectivamente entre los el año y medio y los tres años lo que hacen esas conexiones sinápticas es consolidarse lo que hace es consolidar ese aprendizaje sobre todo la parte motora por lo tanto es importante ofrecerles juegos que desarrollen esa psicomotricidad simple pues pintar con pinceles utilizar las manos para ¿no? manejar eso que os decía también de las pinzas hacer garabatos y luego también adquiere importancia especialmente a partir de esta edad el juego simbólico ¿no? el juego simbólico no antes de esta etapa todavía no lo han desarrollado pero a partir de ahora es importante porque les permite entender el mundo del otro ¿no? mentalizar es ponerse en la mente del otro empiezan aunque hasta los de los cuatro a los seis años no tienen totalmente desarrollado esa parte de simbolismo ¿no? esa mentalización esa teoría de la mente pero es a partir de esta edad cuando podemos empezar a fomentarlo y a trabajar con ellos ese juego simbólico ya si son capaces de imitar ciertas conductas de adulto como por ejemplo pues eso jugar con muñecos jugar a la cocinita etcétera bueno una vez que hemos visto un poco qué tipos de juego podemos ofrecer a cada edad para ayudar en el desarrollo de las diferentes áreas antes de entrar en el hablar del juguete sí que me gustaría observar como en todas en todos esos juegos a lo largo de todas estas áreas estos meses meses de desarrollo con todos los juegos es importante entender que el niño no o sea necesita desarrollar la parte social no es un juego que pueda realizar solo necesita del otro porque ahí es donde transversalmente vamos a ayudarle a que desarrolle esa parte social y él va también a adquirir modelos de conducta en función de cómo se comporta el adulto cuando le reclama habrá momentos en los que él esté solo jugando o pintando pero sí que es importante que estemos ahí presentes y que veamos también cómo es esa relación que tiene tanto con el adulto que compartamos si viene y nos pide que juguemos es verdad que para que haya juego no necesita haber juguetes pero sí que es cierto que los juguetes nos ayudan es un material que es necesario que sepamos cómo funciona porque sí que tiene una función pedagógica muy importante y tenemos que saber que no todos los juguetes sirven para todo seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis porque muchas veces el juguete no refleja la función que tiene sino que el niño tiene que aprender a utilizar pero aquí quiero hacer un apunte y es que muchas veces como adultos ofrecemos juguetes de más edad a niños más pequeños para que desarrolle ciertas actitudes o habilidades y aquí es importante tener en cuenta las edades de desarrollo del niño porque puede pasar de ser un reto a ser frustrante porque no consigue hacerlo de cualquier manera si yo el objetivo es jugar da igual que amontonemos las piezas estas del ego que vemos ahí que las amontonemos por colores si el niño no sabe todavía enganchar una pieza con otra y él decide vamos a montarlas por colores o a formar una pila o a pasarlas pues eso también es un juego poco a poco él irá desarrollando las habilidades necesarias para que ese tipo de juego para que la función que tiene que cumplir ese juguete sea para la que está construido pero lo que os decía es importante tener en cuenta las edades porque si no no va a cumplir la función pedagógica que tiene sino que muchas veces los niños pues pueden frustrarse porque no son capaces de realizar la tarea de llegar al objetivo aunque bueno con juegos de más pequeños pues es lo que os decía yo creo que no es necesario que coloque todas las piezas en orden por ejemplo en un montable en un encajable de este como veis ahí en la imagen al inicio a lo mejor no está preparado pero poco a poco va a ir adquiriendo las habilidades para ello entonces también hay desde el papel del adulto como observador y como acompañante es importante que les ayudemos y les acompañemos en ese desarrollo sin que tengamos ese objetivo por medio ¿vale? no sé si me explico Mirad en función de los tipos de juguetes podemos encontrar juguetes que nos permitan realizar ejercicios motores que son por ejemplo esos juguetes de ejercicio que pueden ser más manipulativos de tipo motor sonoros sensoriales etcétera luego estarían los juguetes que nos permiten el desarrollo del juego simbólico como todo lo que sea de pintar rotuladores pizarras etcétera a muñecos juguetes de imitación vehículos cocinitas miniaturas etcétera luego estarían los juguetes de construcción como los puzles de decoración montables etcétera y los juguetes de reglas bueno juegos de reglas podríamos decir ellas serían como para una etapa un poco más mayores son juegos de mesa o juegos deportivos hay que tener en cuenta aquí que los juegos de reglas los niños hasta los 6 7 años no están preparados para entender las reglas para que entendamos no están preparados para jugar a este tipo de juegos de reglas pero es verdad que puede haber juguetes de reglas muy muy básicos que ahora hay en el mercado muchos juegos de mesa muy básicos para niños más pequeños igual digo en todo este tipo de juegos de reglas es importante tener en cuenta la edad por lo tanto si vemos pues eso qué tipos de juguetes podríamos ir adecuando a cada edad pues de 0 a 6 tienen que ser juguetes que faciliten la exploración que tengan todo lo que sea los sensorial los colores vivos etcétera ya hemos visto ahí volvemos no lo voy a volver a repetir los móviles los alrededores de los 6 a los 12 como aún no hacen la pinza pues que sean de gran tamaño que estimulen el movimiento también de 12 a 18 sobre todo ponen mucho hincapié en la estimulación del lenguaje acordaros que están en plena ebullición del lenguaje y que ya están en una etapa lingüística entonces podrían ser pues los teléfonos las marionetas muñecos bloques libros etcétera y de 18 a 36 meses sobre todo juguetes que les permitan explorar el entorno y observar pues esas leyes naturales que les permitan el movimiento y la imitación como hemos visto antes pues las cizarras las construcciones y la tecnología pues aquí llegamos a un tema controvertido algunos papás me preguntan bueno y que hago porque tiene dos años y es que maneja el móvil mejor que yo entonces que hago yo se lo doy porque tiene un cuenta cuentos en la tablet y entonces le pone un cuento y se queda un ratito bueno no se trata aquí de demonizar las pantallas ni mucho menos pero los últimos estudios sobre este tema sobre todo entre los 0 y los 3 años nos recomienda el uso de dispositivos electrónicos pantallas etcétera móviles tablets antes de los 3 años de vida solamente para videollamadas con amigos etcétera eso sí pero no para utilizarlo con juegos u otro tipo de juegos interactivos etcétera entonces es importante apuntarlo porque quede sobre la mesa pero yo ahí dejo el último estudio que no lo recomiendo bueno y estamos aquí casi ya llegando al final no sé si os ha dado tiempo a ir repasando algunos de los juegos que habíamos propuesto y qué cosas podemos conseguir con ellos si os parece hacemos así un recorrido y podéis vosotros también quizá pensar otro tipo de juegos y ver qué objetivos podemos conseguir con ellos por ejemplo el cúcutras pues lo que va a conseguir o lo que va a propiciar es que se vaya desarrollando la conciencia de la permanencia del objeto que al inicio los niños todavía muy pequeñitos no tienen conciencia pero simplemente el hecho de que vean un objeto aparecer y desaparecer pues ellos van empezando a tener esa conciencia de permanencia de objeto la pelota pues estaríamos trabajando la psicomotricidad y también el área social el escondite igualmente la permanencia de objeto la psicomotricidad gruesa la parte social el área más social y emocional el colocar pinzas sobre todo la psicomotricidad fina el desarrollo de esos músculos finos esa precisión y la de coger con los masajes pues para los más pequeños despertar los sentidos todo lo que tenga que ver con la parte el área sensorial los muñecos los coches las cocinitas nos ayudan a simbolizar a poder imitar profesiones a entender la posición de otro el soplar globos la psicomotricidad el teatro de marionetas simbolizar los instrumentos musicales el ritmo los sentidos el área sensorial las canciones gesticuladas de igual manera el despertar sentidos el ritmo el apego ahí fijaros todo lo que tenga que ver cuando son más pequeñines el ponernos delante de ellos y cantar una canción con gestos tocarles eso también desarrolla toda la parte de ese vínculo afectivo que tenemos con ellos las construcciones la parte de psicomotricidad y el razonamiento el sonajero los sentidos los pasos comunicantes el funcionamiento del mundo el garabateo la psicomotricidad fina el buscar objetos la permanencia de objetos psicomotricidad el circuito de pruebas igual hacer un mural la parte de creatividad y el barro por ejemplo el funcionamiento del mundo esa parte de exploración y manipulación de lo que tengo a mi alrededor no sé si más o menos lo que habíais apuntado pero fijaros después de todos estos juguetes y estos juegos yo siempre me gusta hacer una una alusión a otros materiales que no son tan sofisticados como los juguetes que hemos estado hablando y que de igual manera para los niños son los mejores juegos que puede haber ¿no? imaginaros una caja de cartón puede ser desde un coche a un castillo a una casa un charco puede ser un lugar precioso para saltar y bueno quien no ha visto niños saltar y mojarse entero en un charco y además también puede ser un espejo estupendo donde mirarse y donde ver otras cosas a través del agua como por ejemplo la rama es un árbol o ver a mi compañero o ver a mi madre o ver a mi alta persona que está conmigo observar también esos efectos que ocurren con el agua cuando la tocas esa exploración del mundo el barro pues igualmente el jugar con barro es de los mejores objetos para trabajar la psicomotricidad fina y gruesa una sábana con la que podemos enganchar con pinzas hacer una caseta las pinzas para ir enganchando pues la podemos poner en la ropa es decir al final lo que tenemos que entender es que no hace falta tener grandes juguetes a nuestro alrededor para poder ayudar a nuestros más pequeños a ese desarrollo en todas las áreas que hemos ido viendo tanto a nivel socio afectivo a nivel psicomotor social comunicativo y cognitivo sino que tenemos a nuestro alrededor porque para los niños el mundo es un juego al inicio como decía Tonucci el trabajo de los niños es jugar lo que para ellos es un juego y ahí está lo que decíamos esas características fundamentales del juego el niño entiende como juego porque para él esa es su actividad principal y desde ahí está aprendiendo y como adultos yo creo que es importante que nos pongamos demos un paso atrás y observemos cómo se relacionan ellos con el mundo y que les acompañemos desde ahí desde cómo ellos se relacionan con ese medio que tienen alrededor que nos demandan que nos piden entonces bueno pues un poco siempre me gusta terminar desde esta óptica desde como lo importante que es observar a los más pequeños observar a nuestros hijos a nuestros alumnos ver qué cosas les interesan cómo están viviendo el mundo cómo se relacionan imaginar con ellos y sobre todo jugar aunque seamos adultos que ya muchas veces parece que los adultos no tenemos derecho a jugar el juego y si os podéis hacer la prueba vosotros mismos no es lo mismo hacer algo desde la imposición desde la obligación de tener que hacerlo que cuando nos lo tomamos como un juego es desinhibido es libre es algo que sale que además y bueno y neurocientífico él siempre dice que se aprende mejor aquello que se ama es decir si yo estoy feliz aprendiendo aquello que estoy haciendo por supuesto que ese aprendizaje va a dejar mucha más marca en mí que algo que aprendo obligado entonces el juego es el motor principal del desarrollo de los más pequeños el motor principal del aprendizaje y lo que permite a los niños desarrollarse en esas áreas que hemos estado viendo y que como hemos visto es fundamental que entendamos cuáles son esos procesos evolutivos para ir adaptando cada uno de los juegos y de los medios que tenemos a nuestro alrededor a la edad evolutiva que les permite a ellos aprender bueno y desde ahí os dejo también algunos materiales de consulta que podéis ver y consultar a la hora de hacer actividades hay muchísimos en el mercado pero bueno he elegido estos que me parecían a mí me parece que son buenos y que son una buena referencia para trabajar y poco más os dejo también algunas referencias bibliográficas y digitales y bueno pues he corrido un poco mucho para que me diese tiempo a todo y bueno cinco minutillos antes de la hora prevista nada daros las gracias por estar ahí y si hay preguntas pues si os parece pasamos a a resolverlas bueno mientras tanto en el apartado de preguntas y respuestas Carla Edith dice ¿qué consecuencias físicas neurológicas o emocionales hay en el uso de la tecnología antes de esa edad? físicas no lo he visto vale bueno pues como os decía los últimos estudios que han hecho son muy recientes y no tanto esas secuelas sino que es verdad que además a nivel cognitivo y de focalizar la atención se ha visto que en esas primeras etapas de desarrollo sobre todo lo que los bebés necesitan es ese contacto físico de tú a tú para ese desarrollo social etcétera y que al estar en contacto con esos dispositivos digitales se pierde esa parte de contacto físico y además no les ayuda para nada al desarrollo de áreas cognitivas como la atención porque normalmente los dispositivos electrónicos ya sabéis cómo funcionan tienen que ir pasando y no ayudan en nada que focalice esa atención sobre todo era ahí donde marcaban la mayor dificultad no sé si he contestado Carolina dice los cuentos entran dentro de esta etapa siempre que sean los padres y madres por supuesto ellos evidentemente los más pequeños no van a leer pero perfectamente a partir bueno lo he puesto así en un ladito no todas las historias que podamos contarles siempre pues ayudándoles gesticulando mucho cuentos adecuados a la edad de cada uno perfectamente hay muchos cuentos que son que tienen que pueden tocar es que no me sale la palabra que quiero estoy buscando una palabra y ahora mismo no me sale hay cuentos que están preparados para que sean muy sensoriales tienen relieve etcétera para los más pequeños que puedan ellos ir tocando desde edades muy tempranas es importante que sea el papá o la mamá ya con tres años imaginaros que ya están en una etapa lingüística en la que ellos pueden hacer preguntas les podemos hacer partida tiene que ser el adulto ahí sí que es verdad que es más complicado que un niño solo esté con el cuento lo fundamental del cuento y lo bonito del cuento es que se comparta y que sea el papá la mamá o el cuidador de referencia el que esté un poco guiando esa parte si alguien más quiere decir algo puede levantar la mano para darle paso Mientras tanto María 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 dice test o cuestionario para valorar juego por edad área y luego estimar inmadurez o retraso en desarrollo psicomotor en determinada área o para estimar edad de desarrollo adecuada si el juego es bueno vale si lo que queremos es hacer un diagnóstico sobre alguna sobre el desarrollo sobre ver si si está haciendo bien el desarrollo esos test se pueden pasar a los padres y madres para ver que el desarrollo es el adecuado hay muchos si queréis pues lo puedo pasar por por mail pero hay sí que existentes en el mercado que lo que evalúan precisamente es ese desarrollo y lo que hace es suelen ser cuestionarios a la familia para ver cómo se van pues eso cómo se van evolucionando cómo van evolucionando todos esos hitos del desarrollo es decir si va en tiempo porque como hemos hablado hay esos periodos sensibles que decíamos tienen mucho que ver también con esos hitos evolutivos que efectivamente no son es decir a los 12 años ya tienen que andar no son estancos porque hay rangos de desarrollo un niño puede aprender a andar entre los 9 meses los 14 y estar en un rango normotípico es decir no tiene por qué haber ningún retraso asociado ninguna dificultad asociada a eso sí que es verdad que es importante observar desde las primeras etapas de vida esa relación social ese desarrollo social que nos miran la mirada a los ojos la sonrisa social hay muchos test en el mercado que nos permiten ir puntualizando y está en orden cada uno de los hitos evolutivos y que evalúan precisamente esas áreas que hemos estado viendo el área social el área cognitiva el área motora o sea que si queréis los puedo pasar por mail o escribirme aquí tenéis mi mail y os paso tipos de test que evalúan todo eso Daniela Reyes pregunta ¿qué pasa con los pequeños que todas las cosas lo toman a juego? ¿dónde dar una orden seria lo he leído mal ¿dónde dar una orden seria la convierten en juego? si es hasta los tres años evidentemente si se lo toman todo a juego y entiendo lo que quieres decir es como cuando si estoy poniendo un límite y se lo toma a risa ¿cómo lo hago? pues desde el juego también o sea es decir es importante ponernos y hablar el idioma que ellos hablan por supuesto que si estoy diciendo algo muy serio me tendré que poner a su altura y decirle muy seria que eso no está bien o que eso que ha hecho no es así tengo que dar una orden y decir esto no puede ser así porque bueno lo que haya no sé tengo un ejemplo ahora completo pero es verdad que funciona mucho mejor cuando hablamos con ellos con un lenguaje cooperativo y positivo que si nos ponemos desde la imposición entonces siempre es importante eso primero ponernos a su altura mirarles a los ojos si estamos serios por supuesto les tenemos que taladar oye siempre desde la emoción es decir oye estoy muy disgustada estoy muy enfadada esto que has hecho no me gusta porque pues lo que sea pero cuando ellos se lo toman a juego porque precisamente es que para ellos es un juego y con tres años pues es habitual que pues eso todo en general en la vida ellos como hemos dicho antes lo hacen todo jugando no ven otra manera pero bueno cuando toca el momento de ponerse serios se pone uno serio y trasladar siempre en positivo oye esto no me ha gustado espero de ti que hagas esto otro siempre intentar un mensaje positivo y es verdad que cuando las cosas se ponen muy serias y entramos en el bucle de enfadarnos mucho muchas veces muchos niños responden muy mal ante esa situación se ponen nerviosos no saben muy bien cómo encajarla y ríen simplemente por el propio nervio que les entra entonces en ese momento quizá no están entendiendo que nosotras estamos o nosotros estamos en un momento serio que les estamos poniendo un límite entonces a lo mejor hay que retrasar eso en ese momento dejarlo estar a no ser que sea algo muy grave por supuesto que hay que pararlo y después abordarlo con tranquilidad y decir oye eso que has hecho antes me ha gustado pero bueno o sea que hay que intentar medir en la medida de lo posible y por supuesto no es fácil pero si hay que poner un límite hay que decirlo siempre con cariño con amabilidad desde una vertiente positiva oye esto podríamos hacerlo mejor pero si están en un momento de mucho juego a veces es difícil llegar a ellos y es mejor retrasarlo en el que estén más receptivos María Enelia vuelve a preguntar dice concreto un poco más la pregunta ¿hay algún test específico de valoración desarrollo teniendo en cuenta únicamente su nivel de juego? dice no me refiero a test de valoración desarrollo psicomotor generales tipo brunet currículum carolina gracias dice si hay alguno del desarrollo del juego si repito ¿hay algún test específico de valoración desarrollo teniendo en cuenta únicamente su nivel de juego? que yo conozca teniendo únicamente el nivel de juego no es que los test de desarrollo o sea los test de valoración de desarrollo miden todas estas áreas que hemos visto y como os he dicho los bebés lo hacen a través del juego sí que hay algunos test por ejemplo que miden en función del juego que tienen por ejemplo la situación extraña de Mary Ainsworth la típica situación del extraño que mide a través del juego cómo es el nivel de apego cómo es el tipo de apego que está generando que está vinculando el bebé con la mamá y se hace en torno a los 15 meses aproximadamente y es a través del juego de ver cómo comparte con otros cuando no está la mamá o si está un extraño pero en general lo que suele medir no es solamente el desarrollo general sino que mide cosas concretas por ejemplo este de Mary Ainsworth mide el nivel cómo se está generando cómo se está desarrollando ese apego que midan no conozco o sea que igual lo hay pero yo no no lo conozco que a través del juego midan el desarrollo solamente yo los que conozco es el juego pero en todas esas áreas que hemos estado viendo Vanessa pregunta ¿con los padres y tutores del niño se realiza algún test? ¿en qué casos? porque bueno con los padres y tutores algún test pero no sé en qué casos o sea que no sé no concreta solamente pone pone eso claro es que no sé un poco a qué se refiere si Vanessa quiere especificar la pregunta vale mientras tanto Carolina pregunta ¿en qué etapa es bueno enseñar otro idioma? pues desde el inicio desde el principio a lo que hemos hablado de las ventanas de aprendizaje el cerebro es sensible al lenguaje desde que nacemos lo que sí que es importante lo que se decía que antes de los 13 años haya tenido relación o que haya estado en contacto con ese lenguaje más allá de los 13 años podrás hablar muy bien una lengua pero no vas a ser bilingüe eso está vamos la parte de neuropsicología está hay estudios al respecto Monserrat pregunta ¿se pueden detectar trastornos de forma precoz a partir del juego? sí 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 de hecho bueno pues eso hay como os decía esos esos test que evalúan estos hitos de desarrollo muchas veces para detectar pues trastornos como el TEA por ejemplo sí que se se estudia un juego simbólico por ejemplo se ve si existe simbolismo en el juego porque es uno de los factores importantes que nos pueden indicar que existe un trastorno del espectro del autismo en niños aparte de la parte social de la sonrisa social etcétera uno de los hitos más importantes es el desarrollo del juego simbólico Carolina pregunta ¿qué pasa si no existe el juego en la niñez? pues pasa vamos quiero decir es complicado sería una mala señal puntualiza luego diciendo que la creación de psicópatas entre pregunta luego no no tiene por qué sí que podría indicarnos el que haya ausencia de conducta lúdica en un bebé podría indicarnos que hay un trastorno de base neurológico importante que no se está desarrollando adecuadamente no sé si apuntalizar apuntar a tanto una conducta más psicopática en la adultez pero sí que la ausencia de juego en la infancia sobre todo en estas primeras etapas sí podría indicarnos que existe alguna dificultad en el desarrollo neurológico porque hay algo que no está desarrollándose adecuadamente porque vamos el juego es un disco a la infancia o sea no es la manera en la que el niño y el bebé tiene de aprender de desarrollarse de relacionarse con otros sería sería un problema importante y algo por lo que preocuparse por supuesto Vanessa vuelve a preguntar pregunto a veces con los niños no se puede trabajar por su inmadurez se trabaja con los padres y de qué forma se trabaja por ejemplo en un niño de 5 años vale con los padres el objetivo tiene que ser ofrecerles herramientas para que ellos puedan ayudar al niño en este caso a que desarrolle todas aquellas áreas que tiene que que tiene que desarrollar antes si es una inmadurez neurológica pues tenemos que ver cuáles son las áreas que queremos que vaya desarrollando y ayudar a los papás y a las mamás a ofrecerles herramientas que pueden ser precisamente y perfectamente a través del juego que le van a permitir desarrollar aquellas áreas y que a lo mejor nunca van a estar a nivel del resto de niños de su edad pero que el objetivo tiene que ser ese que se equipare y que pueda tener las mismas posibilidades que el resto de niños ¿no? me refiero por ejemplo a niños con dificultades en el área del lenguaje un niño con cinco años que todavía no ha desarrollado de manera adecuada el lenguaje que haya detrás una dificultad o no la haya o haya un trastorno o no lo haya independientemente de lo que haya por detrás tenemos que trabajar ese desarrollo del lenguaje entonces el objetivo con los padres y madres tiene que ser ayudarles y ofrecerles esas herramientas que les permitan por un lado ejercer su labor como padres y madres desde una parentalidad tranquila y positiva aceptar y entender qué es lo que le pasa a su hijo y por otro lado ayudarles a ayudar o sea acompañar al niño en su desarrollo por ejemplo con la ayuda de pictogramas de imágenes que le permitan ir viendo darle órdenes a los padres al niño por ejemplo lo que cuesta muchísimo es que se laven los dientes y que se pongan el pijama antes de ir a dormir si es un niño que le cuesta la comprensión del lenguaje y hay muchas dificultades en la comunicación con la familia pues nuestro trabajo será ofrecer a los padres qué tipo de instrumentos pueden utilizar para comunicarse mejor con su hijo por ejemplo eso que os decía a través de pictogramas o de imágenes que pueden colocar en casa y decir primero esto o darle órdenes muy sencillas muy concretas o hacerle señales utilizar una metodología más a través de signos manuales bueno estos son ejemplos pero el objetivo tiene que ser ese el trabajo con los padres es el de ofrecerles herramientas para que ellos puedan por un lado entender qué le pasa a su hijo y aceptarlo y entender qué es lo que está ocurriendo y tener herramientas que le permitan desarrollar su rol como padre y madre y acompañar a su hijo para que pueda desarrollar al ritmo que tiene que hacerle carla pregunta no me quedó claro el juego heurístico es similar al juego simbólico gracias por la ponencia nada no no es igual el juego heurístico tiene más que ver es más parecido no sé si acordáis del autor de Waldorf es un poco parecido a lo que proponía Waldorf que con objetos que tenemos a nuestro alrededor los niños pueden manipular y observar qué ocurre con esos objetos pues se me ocurre imaginaros incluir en una botella pues meter botones o cuentas bueno botones gruesos cosas que no se puedan tragar y ver cómo suena después la botella coger una una manguera y ponerla en algún sitio soplar por ella o sea es decir es experimentar con objetos del día a día que podemos tener por casa pues una espumadera de la cocina y hacer de ello un juego es para relacionarse con el entorno el juego simbólico tiene más que ver con la imitación de conductas adultas ¿no? de pues por ejemplo hago de mamá y entonces con la muñequita me pongo en la casita y me hago de mamá le cuido la duermo le doy de comer eso es un juego simbólico ¿no? o por ejemplo el juego simbólico también puede ser inventarse una historia con los muñecos con un helicóptero y un superhéroe y no sé qué y entonces me pongo a hacer una historia eso es un juego simbólico ¿no? estoy mentalizando estoy poniéndome la piel de otros personajes estoy simbolizando una historia no sé si aquí puedes encontrar la diferencia sin embargo el juego heurístico me permite explorar el entorno pero a través de pues eso de objetos del día a día me permite poder manipularlos y tocarlos no sé si ha quedado claro vale Isabel yo creo que ya hemos llegado al fin al fin si quieres decir unas últimas palabras pues nada más que agradeceros a todos y a todas el haber compartido este ratito de conocimientos y que entre todos aprendemos siempre juntos unos de otros la verdad que es un placer y nada más pues gracias por estar ahí cualquier cosa cualquier duda pues eso estamos estaré encantada de compartir de seguir pues eso investigando y formando parte de esta comunidad educativa así que nada más paséis muy buena tarde noche muchas gracias esta sesión estará disponible en las próximas 48 horas en el canal de youtube de ISEP y nada muchas gracias buena noche a vosotros buena noche quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada actualidad entrevistas con expertos masterclases sesiones clínicas vida estudiantil eventos y mucho más podrás encontrarnos en facebook twitter linkedin instagram y youtube además ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales ¿cómo? muy sencillo cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experiencia ISEP así podremos compartir el contenido con el resto recuerda juntos hacemos ISEP un saludo no 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 Gracias por ver el video.